...y yo quiero trabajar en Él. Pero ¿sabes qué es la promesa de Dios y la promesa del mundo? El mundo te dice que está difícil. El mundo te dice, no vas a poder. El mundo te dice, tú eres débil. Claro que no la vas a hacer, me voy a burlar de ti. No vas a poder dejar de pecar y no vas a poder tener. ¿Sabes qué? Dios ama al pecador. No ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Y Dios nos ama a nosotros. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no se ha equivocado? Pero Jesús te invita y te dice, mira, mi yugo es fácil. Yo te voy a hacer descansar. Es decir, la ayuda que vamos a tener no es tuya, no es con tu propia fuerza. Imagínate llevando el yugo tú solo para trabajar en la vida. No vas a poder, pero va alguien contigo. Y ese yugo es Jesús. Jesús se está invitando voluntariamente. Nadie te va a obligar, nadie te va a forzar. Voluntariamente se está invitando Jesús. ¿Sabes qué? ¿Quieres venir conmigo? Aquí está mi yugo. ¿Quieres unirte conmigo? Aquí está mi yugo. ¿Quieres trabajar conmigo? Aquí está mi yugo. Señor, pero es bien difícil. ¿Y quién te dijo que vas solo? ¿Quién te dijo que tú no vas a trabajar solo? Él va a trabajar contigo. Él te va a llevar. Él te va a hacer descansar. Entonces yo te voy a decir algo. Cuando tengas problemas en tu casa, en tu trabajo, en la vida, y cada quien puede acordarte que ve con Jesús. Ve con Jesús. La Escritura dice, a mí me gusta mucho un versículo que dice, cuando quieras hablar con Dios, métete a tu recámara. Métete a tu recámara. Y Dios que te ve a solas, en secreto, te va a recompensar el público. Eso es lo que te va a hacer. Entonces tú solito, no, nada, nadie te tiene que ver. Tú ahí en tu cama, cuando estés en la almohada, en el baño, cerrada la puerta, clama a Dios. Él te está oyendo. Y Él te va a ayudar. Entonces yo te invito a eso, a que tomemos el yugo de Jesús. Él te está invitando a una unión con Él. Y Él te está invitando a ayudar. Entonces yo lo venía, vamos a ponernos de bien. Púselo en el campo, púselo en el campo, púselo en el campo. Y así como estamos, va a pedir a mi hermano Javier, si nos despides en una oración, ¿sí? Sí. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa. Porque tu palabra es hermosa y tiene siempre algo especial para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que sigas obrando en cada corazón, que esta semilla que se ha sembrado, que dé fruto, Padre. Gracias por este juego, gracias por este compañerismo, porque estás con nosotros. Bendice esta liga cristiana de fútbol. Y te pedimos que sigas con nosotros, allá donde vamos a nuestras iglesias, a nuestros lugares, a nuestro trabajo, con nuestras familias. Bendícenos siempre, Jesús. Cuídanos. Y gracias por mi hermano Gil, que traje esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un favor, Mirna. Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!